Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. ¿Cómo inyectarse insulina? Introducción La diabetes afecta a cientos de millones de personas alrededor del mundo. Su profesional de la salud puede haberle informado que usted tiene diabetes. La insulina, junto con la dieta y el ejercicio, puede usarse para ayudar a controlar su diabetes. Este programa de educación al paciente le ayudará a conocer cómo usted puede controlar su diabetes usando insulina. Diabetes La insulina es una hormona producida por el páncreas. Normalmente, los niveles de insulina en sangre cambian según cuánta glucosa haya en sangre. La glucosa es un tipo de azúcar que el cuerpo usa como fuente de energía. Las personas con diabetes tipo 1 deben tomar insulina todos los días. Opciones de tratamientos La diabetes no se puede curar. Sin embargo, los niveles de azúcar en sangre se pueden controlar y mantener dentro de valores normales. Cuando se controla el nivel de azúcar en sangre antes de comer o de beber, la mayoría de las personas con diabetes tendrá valores entre 70 y 130 mg de L. El tratamiento para la diabetes varía según el paciente. Su profesional de la salud trabajará con usted para elegir qué tipo de tratamiento es el mejor para usted. Si usted tiene diabetes tipo 1, su cuerpo no produce insulina. Los pacientes con diabetes tipo 1 deben entender su dieta y recibir insulina. Los pacientes con diabetes tipo 2 pueden no necesitar insulina. En estos pacientes, la diabetes puede controlarse con dieta, ejercicio y medicamentos por vía oral. Sin embargo, más del 50% de las personas con diabetes tipo 2 necesitarán recibir insulina algún día. El éxito de su tratamiento depende en gran parte de usted. Una vida más sana es un equilibrio entre sus opciones alimentarias, su plan de medicamentos y el ejercicio. Su plan puede incluir la insulina. Insulina Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales Insulina La insulina es necesaria para que la glucosa pueda entrar en las células. Todos los pacientes con diabetes tipo 1 y algunos pacientes con diabetes tipo 2 necesitan insulina. Insulina Existen varios tipos de insulina. Para comprender cómo difiere cada tipo de insulina, usted necesita conocer tres frases. 1. Inicio de acción 2. Acción máxima 3. Duración de la acción El inicio de acción de la insulina es el tiempo entre la inyección y el momento en que la insulina comienza a disminuir el nivel de glucosa. La acción máxima es cuánto tiempo demora la insulina para tener el máximo efecto. La duración de la acción es cuánto tiempo demora la insulina en agotarse y no poder más disminuir el nivel de glucosa. Existe insulina de acción rápida. El inicio de acción, cuando comienza a funcionar, es de 10 a 15 minutos. La acción máxima, cuando es más eficaz, es de 30 a 90 minutos y su duración, cuando ya deja de funcionar, se produce después de 3 a 5 horas. Novolog Novolog Humalog Estos son dos tipos de insulina de acción rápida. Existe insulina de acción media. El inicio de acción es de media a una hora. Su acción máxima se da a las 2 o 3 horas y tiene una duración de 4 a 6 horas. Regular Humulín Estos son dos tipos de insulina de acción media. Existe insulina de acción intermedia. El inicio de acción es de 1 a 1.5 horas. Su acción máxima se da entre las 6 y 8 horas y tienen una duración de 12 a 16 horas. NPH Novolin Novolin Estos son dos tipos de insulina de acción intermedia. Existe insulina de acción prolongada. El inicio de acción es de 1 a 2 horas sin mucha acción máxima y tienen una duración de hasta 24 horas. LANTUS Estos son dos tipos de insulina de acción prolongada. También existen mezclas de insulina en las que la insulina de acción rápida puede mezclarse con la insulina de acción intermedia. Por ejemplo, una mezcla 70-30 tiene 70% de insulina de acción intermedia y 30% de insulina de acción rápida. Su profesional de la salud le pedirá que siga un cronograma especial para las inyecciones de insulina. Usted también necesitará revisar su nivel de glucosa en sangre antes de las comidas y llevar un registro diario. Este le ayudará a usted y a su profesional de la salud a saber si necesita más o menos insulina y de qué tipo. ¿Cómo cargar insulina en la jeringa? La insulina se mide en unidades en jeringas de 30 unidades y de 50 unidades. Cada línea negra en la jeringa equivale a una unidad. 42 unidades en la jeringa de 50 unidades igual 40 más dos líneas. En jeringas de 100 unidades, cada línea negra entre los números equivale a dos unidades. 42 unidades en la jeringa de 100 unidades igual 40 más una líneas. Hay tres tamaños de jeringas especiales para insulina. Jeringa para insulina de 3 sobre 10 cc cuando usted está recibiendo 30 unidades o menos por vez. Jeringa para insulina de medio cc cuando usted está recibiendo entre 30 y 50 unidades por vez. Jeringa para insulina de 1 cc cuando usted está recibiendo entre 50 y 100 unidades por vez. Reúna los implementos. Frasco de insulina. Jeringa para insulina. Recipientes para desechos cortopunzantes biopeligrosos y almohadillas o hisopos embebidos en alcohol. Controle si tiene la jeringa del tamaño adecuado y el tipo de insulina correcto. Controle la fecha de vencimiento en el frasco. Una vez abierto el frasco, debe usarse la insulina dentro de los 28 días. Lávese las manos. Si usted recibe insulina turbia, haga rodar el frasco entre sus manos hasta que quede completamente mezclada o gire suavemente el frasco al derecho y al revés entre 6 y 10 veces para mezclarla. No sacuda el frasco. Limpie la parte superior del frasco con un hisopo con alcohol. Quite el capuchón que cubre la aguja de la jeringa, tirando de él rápidamente. Mantenga la jeringa esterilizada. Una vez que haya quitado el capuchón, no lo apoye ni toque la aguja. Tome la jeringa y tire del émbolo hasta el número de unidades de insulina que usted vaya a inyectarse. Ahora, en la jeringa hay aire. Necesitará aire en la jeringa, equivalente a la cantidad de insulina que se inyecte. Empuje la aguja a través del centro del extremo de goma del frasco de insulina. Empuje el aire dentro del frasco de insulina. Le facilitará extraer la insulina del frasco. Deje la aguja en el frasco de insulina. Ponga el frasco de insulina y la jeringa boca abajo. Tire del émbolo lentamente para que entre insulina en la jeringa. Asegúrese de cargar el número correcto de unidades. Fíjese si hay burbujas de aire en su jeringa. Las burbujas de aire en la jeringa harán que usted reciba menos insulina. Si hay aire en la jeringa, golpee suavemente la jeringa hasta que el aire ascienda a la punta. Y luego, empuje el émbolo de la jeringa hasta que haya salido todo el aire. Vuelva a medir el número correcto de unidades. Controle la jeringa para asegurarse de tener el número de unidades de insulina correcto y de que no haya burbujas de aire. Saque la jeringa del frasco. Ahora, usted está listo para administrar la inyección de insulina. Mezclando la insulina Cuando usted necesite usar dos tipos de insulina para una inyección, a veces estos se pueden mezclar en la misma jeringa para insulina, y entonces usted sólo necesitará una inyección. Consulte con su profesional de la salud para saber si usted tiene permitido mezclar los dos tipos de insulina. Usar dos tipos de insulina puede ayudarle a mantener sus niveles de azúcar en sangre en los niveles deseados. Cuando se mezclan dos tipos de insulina en una jeringa, un tipo de insulina es siempre transparente y de corta duración. El segundo tipo de insulina es turbio y de larga duración. Reúna los implementos. Dos frascos de diferentes tipos de insulina. Jeringa para insulina. Bolas de algodón. Recipiente para desechos, punzocortantes biopeligrosos. Y almohadillas o hisopos embebidos en alcohol. Controle si tiene la jeringa del tamaño adecuado y los tipos de insulina correctos. Controle la fecha de vencimiento en los frascos de insulina. Una vez abierto el frasco, debe usarse la insulina dentro de los 28 días. Lávese las manos. Haga rodar el frasco de insulina turbia entre sus manos hasta que quede completamente mezclada, o gire suavemente el frasco al derecho y al revés entre seis y diez veces. Nunca sacuda un frasco de insulina. Limpie la parte superior de ambos frascos de insulina con un hisopo embebido en alcohol. Use un hisopo limpio embebido en alcohol para cada frasco de insulina. Tome la jeringa y tire del émbolo hasta el número de unidades de insulina turbia que usted vaya a administrarse. Ahora en la jeringa hay aire. Necesitará aire en la jeringa equivalente a la cantidad de insulina turbia que se inyecte. Empuje la aguja a través del centro del extremo de goma del frasco de insulina turbia. Empuje el aire dentro del frasco de insulina turbia. Saque la aguja del frasco de insulina turbia. En este momento usted no extraerá la insulina turbia del frasco. Tome la jeringa y tire del émbolo hasta el número de unidades de insulina transparente que usted vaya a administrarse. En la jeringa hay aire. Usted necesitará aire en la jeringa, la misma cantidad de aire que de insulina transparente que se inyecte. Empuje la aguja a través del centro del extremo de goma del frasco de insulina transparente. Empuje el aire dentro del frasco de insulina transparente. No saque la aguja del frasco de insulina. Ponga el frasco de insulina transparente y la jeringa boca abajo. Tire del émbolo lentamente para tener la cantidad correcta de unidades de insulina transparente en la jeringa. Tire lentamente para evitar que entren burbujas de aire en la jeringa. Fíjese si hay burbujas de aire en la jeringa. Las burbujas de aire en la jeringa harán que usted reciba menos insulina. Si hay aire en la jeringa, golpee suavemente la jeringa hasta que el aire ascienda a la punta. Y luego, empuje el émbolo de la jeringa hasta que haya salido todo el aire. Controle la jeringa para asegurarse de tener el número correcto de unidades de insulina transparente y de que no haya burbujas de aire. Saque la jeringa del frasco de insulina transparente. La transparente siempre se mide primero. A menudo la insulina transparente es una cantidad menor. Empuje la aguja a través del centro del extremo de goma del frasco de insulina turbia. Tenga cuidado de no inyectar la insulina transparente en este frasco. Ponga el frasco de insulina y la jeringa boca abajo. Tire lentamente del émbolo para cargar el número total de unidades que necesite. Asegúrese de tener el número correcto de unidades porque usted no podrá inyectar insulina de nuevo en el frasco. Si usted tiene más insulina que la cantidad total de unidades que necesita, deseche la jeringa. Deberá comenzar de nuevo. Por ejemplo, 10 unidades de insulina transparente más 25 unidades de insulina turbia igual 35 unidades totales. Usted debería tener en la jeringa la cantidad correcta de unidades de insulina transparente y la cantidad correcta de unidades de insulina turbia. La cantidad de unidades en la jeringa debe ser el número total de unidades de insulina transparente y de insulina turbia. Saque la jeringa del frasco. Ahora usted está listo para inyectar su insulina. ¿Cómo inyectar la insulina? La insulina se puede inyectar en la grasa de la zona del estómago, la grasa del muslo o la del brazo. La insulina inyectada en la zona del estómago es la que actúa más rápidamente y la inyectada en el muslo la que actúa más lentamente. Un miembro del equipo de cuidados diabéticos le indicará dónde debe inyectarse la insulina. Las inyecciones de insulina no son muy incómodas. La insulina se inyecta en la zona grasa debajo de la piel mediante una aguja pequeña. Antes de inyectar la insulina, usted debe lavarse las manos y limpiar el sitio donde se inyectará. Limpie con un hisopo embebido en alcohol la zona de la piel donde se inyectará. Sostenga el pliegue de la piel e inyecte la aguja en el tejido graso. Empuje el émbolo para inyectar la insulina. Suelte el pliegue de la piel. Retire la aguja de la piel. Presione su dedo o un hisopo embebido en alcohol en el sitio donde se administró la inyección. Asegúrese de que su instructor sobre diabetes repase con usted los pasos para administrarse una inyección. Debe descartarse la jeringa y la aguja sin capuchón directamente en un recipiente de desecho para objetos cortopunzantes biopeligrosos para que nadie se pinche de manera accidental. Su ciudad o estado puede tener leyes sobre cómo desechar estos objetos. Consulte con un miembro de su equipo de cuidados diabéticos para instrucciones específicas. ¿Cómo usar una pluma de insulina? Muchas personas usan plumas de insulina en lugar de jeringas para inyectarse insulina. Una pluma de insulina es una pluma desechable precargada con insulina para un solo uso. Una pluma de insulina tiene un aspecto similar a los bolígrafos que se usan para escribir y viene precargada con el tipo de insulina que necesita. No es necesario cargar insulina si usted usa una pluma de insulina. Consulte con su profesional de la salud para saber si puede usar una. Preparación de su pluma de insulina Antes de usar una pluma de insulina, consulte las instrucciones de su profesional de la salud para asegurarse de que la pluma tenga el tipo de insulina adecuado para usted. También, asegúrese de que la insulina no haya caducado. Asegúrese de que hayan pasado menos de 14 días desde que comenzó a usar su pluma. La insulina es transparente o turbia. Consulte con su profesional de la salud sobre el color correcto de su insulina. Lávese las manos con agua y jabón Su profesional de la salud le dirá si usted necesita mezclar la insulina antes de usar la pluma. Si lo hace, haga rodar suavemente la pluma entre las palmas de las manos 10 veces. Preparación de la aguja Retire el capuchón de la pluma con un movimiento recto. Coloque una aguja nueva en la pluma antes de cada uso. Retire la lengüeta de papel del protector exterior de la aguja. Enrosque la aguja con el capuchón en la pluma, girándola en sentido horario hasta que quede ajustada. Retire el protector exterior de la aguja. Guárdelo para más adelante cuando retire la aguja de la pluma después de su inyección. Retire el protector interior de la aguja y deséchelo. Cebado de su pluma de insulina Cebar su pluma significa eliminar el aire de la aguja y de la pluma que se puede acumular durante el uso normal. El cebado de la pluma asegura que la pluma funcione correctamente. También asegura que usted no reciba demasiada insulina o muy poca. Con la aguja apuntando hacia arriba, gire la perilla de la dosis y seleccione dos unidades. De golpecitos suaves a su pluma para que las burbujas de aire suban a la superficie. Presione la perilla de la dosis con el pulgar y cuente lentamente hasta 5, hasta que se detenga y vea cero en la ventana de la dosis. Debe ver insulina en la punta de la aguja. Repita esto hasta que salga una gota de insulina de la aguja. Inyección de insulina Gire la perilla de la dosis para seleccionar la cantidad de unidades que necesita inyectar. La ventana del indicador de la dosis debe coincidir con su dosis. La pluma marca una unidad a la vez. La perilla de la dosis hace clic cuando la gira. No seleccione su dosis contando los clics. Es posible que la dosis no coincida con la cantidad de clic. Un miembro de su equipo de profesionales de la salud le mostrará dónde debe inyectarse la insulina. Limpie el área de la piel donde va a inyectarse con un hisopo embebido en alcohol. Sujete un pliegue de la piel e inserte la aguja en el tejido adiposo. Coloque el pulgar en la perilla de la dosis y empújela por completo. Mantenga la aguja en la piel y sin moverla durante cinco segundos antes de sacar la aguja. Asegúrese de ver cero en la ventana de la dosis. Esto significa que ha recibido la dosis completa. Retire la aguja de su piel. Cómo desechar la aguja usada Vuelva a colocar con cuidado el protector exterior de la aguja. Desenrosque la aguja con el capuchón y deséchela en un recipiente de recolección aprobado. Recipiente para objetos cortopunzantes. Vuelva a colocar el capuchón en la pluma. No guarde la pluma con la aguja puesta. Esto podría provocar fugas, obstrucción de la aguja o entrada de aire en la pluma. Cómo almacenar la pluma de insulina Conserve las plumas sin usar en el refrigerador. Las plumas sin usar se pueden usar hasta la fecha de vencimiento impresa en la etiqueta si se han conservado en el refrigerador. Almacene las plumas de insulina que esté usando actualmente a temperatura ambiente. Deseche la pluma que esté usando después de 14 días, incluso si todavía contiene insulina. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen Las inyecciones de insulina son muy seguras y no duelen mucho. Pueden ayudar a controlar la diabetes y prevenir algunas de sus complicaciones. Recuerde monitorear su nivel de azúcar en sangre y llevar un registro para repasar con su profesional de la salud, la dosis, el tipo y el cronograma de sus inyecciones. Si usted presenta síntomas de tener un nivel bajo de glucosa en sangre, llamado hipoglucemia, o un nivel alto de glucosa en sangre, llamado hiperglucemia, asegúrese de controlar su nivel de azúcar en sangre. Deberá llamar a su profesional de la salud si no puede solucionar el problema usted mismo. Un nivel alto de glucosa en sangre es más de 160 mgDL antes de las comidas. Un buen rango del nivel de glucosa en sangre es de 70 a 130 mgDL antes de las comidas. Para las personas que tienen 59 años o menos y que no tienen otros problemas médicos o que no están embarazadas, pregúntele a su profesional de la salud cuál es el rango ideal de glucosa en sangre para usted. La glucosa en sangre es baja cuando los niveles están a menos de 80 mgDL o cuando hay síntomas como tembladera. Por favor, lleve siempre golosinas o tabletas de glucosa. Tome tres o cuatro si presenta síntomas de una baja de glucosa en sangre. Gracias por usar EXPLAIN.